Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ir al Ort de Empepito. Bueno ya estamos aquí en el Ort de Empepito, vamos ahora a hacer una entrevista a Inba donde nos va a contar el tema este de los calzones. ¿Qué es? Para los que no lo saben, vamos a grabar un poquito lo que están haciendo. Hay company, yo soy El Ort de Empepito, y yo soy el Alistar de Empepito, vamos a grabar un poquito más, puedes decir, no te voy a comprar. Qué calor que hace, eh. Vamos a preguntar a Google. Ok, Google. ¿Qué temperatura hace hoy? Hoy en Roda de Varás se esperan máximas de 19 y mínimas de 9. Buah. Estamos aquí con Itma, que nos va a explicar, bueno, sobre los calzot, a ver qué, o sea, su origen, cómo se comen y cómo se cultiva, ¿vale? Vamos a entrevistar. Bueno, Itma, cuéntanos, ¿qué es el calzot? El calzot es un tipo de cebolla dulce. Nosotros lo hacemos con una variedad de lérida blanca, muy dulce, muy sabrosa, y es un, se llama calzot porque se calza la tierra. La acción esta de calzar fue lo que les hizo llamarle calzot. El calzot tradicionalmente se planta desde semilla, sale un bulbo, que es una cebolla blanca. Esta cebolla, después de sacarla de la tierra, se vuelve a plantar y se va calzando, a medida que le salen los brotes tiernos, se va calzando para que crezcan los tallos rectos hacia arriba blancos y largos. Es una cebolla redonda que cuando empieza a ver la luz hay que ponerle tierra para que siga estirándose, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Esto es típico en Cataluña, pero conocido en muchas partes del mundo. Tradicionalmente es típico en Val, pero también en las tierras del Ebro, aquí en Tarragona, en esta zona de Tarragona es muy popular, pero ya se empieza a conocer desde mediados del siglo pasado en prácticamente todo el mundo el calzot. Bueno, lo típico es ponerlo encima del fuego, directamente encima de las llamas vivas y quemarlo. Lo tienes que quemar. Y una vez que está quemado y te ha reventado el calzot, o lo pones encima de unas tejas, mira, ya se me hace la boca agua, o lo envuelves con periódico y lo dejas reposar un momentito. Lo sucas con la salsa, lo pelas, lo sucas con una salsa tradicional hecha con almendras, tomates, ñoras, ajos, todo esto es calivadito y varias cosas más. Y es una salsa muy típica también, la salsa típica del calzot. Se comen los calzot, se mojan los calzot y se comen. Salsa de calzot, salsa de romesco. Bueno, esto no se come todo el año. Esto se cultiva desde septiembre, octubre, más tirando para el otoño, y se empiezan a comer los brotes tiernos en invierno, a principios de enero. En noviembre ahí ya se pueden empezar a cultivar, pero lo mejor es dejarlos un poquito más hasta enero, porque ya es cuando el calzote está con todas sus propiedades y en todo su esplendor para comerlo. Dura hasta Semana Santa, más o menos, y a partir de Semana Santa es cuando empieza a salirle un brote central donde se empieza a poner un poco duro y le sale la flor. De ahí saldrán las semillas para plantar las cebollas que te darán el calzot del año siguiente. Si quieres te enseño los calzots. Arrancamos algunos y nos los comemos. ¿Te apetecen? Vale, pues sí, venga, vamos, vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta aquí el video de hoy, muy buenos los calzot, riquísimos estaban y bueno, no olvides de suscribirse y dejarme un like si te gustó el video, ¿vale? Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!